Y mire, en contra de un poste de la Comisión Federal de Electricidad terminó impactada a una pareja que al parecer viajaba en estado de ebriedad, un percance registrado en la avenida Lázaro Cárdenas. Una pareja a bordo de una camioneta perdió el control y colisionó violentamente contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. El siniestro se produjo sobre la lateral de Lázaro Cárdenas al cruce con la calle Cebada. La magnitud del impacto dejó al vehículo en un estado irreparable, dispersando autopartes en el sitio. Sorprendentemente, el poste no sufrió daños significativos. Testigos que acudieron al auxilio de los afectados indicaron que ambos presentaban un fuerte olor a alcohol. Asimismo, llegaron a la escena bomberos del estado, quienes prestaron primeros auxilios a los dos ocupantes que se encontraban visiblemente lesionados. Pero estos decidieron trasladarse por su cuenta a un centro de atención médica. Dentro del vehículo se observaron rastros de sangre, probablemente causados por el impacto de uno de los ocupantes contra el parabrisas. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.